Vamos a iniciar, ya les pedimos que vayan acomodándose en sus lugares para iniciar este festejo, este convivio, este compartir los puntos de vista, compartir la información y las experiencias y las luchas que en realidad aquí hemos tratado de ser un poco el enlace, es una de las funciones que tenemos como el enlace de vincular, cuando menos se conozcan ciertas luchas que muchas veces ni siquiera se conocen en el mismo estado de Puebla o luchas nacionales o incluso ahorita no hemos abordado mucho el tema de América Latina, pero es un tema que precisamente en nuestra próxima conferencia nos va a acompañar un compañero de Uruguay y un compañero argentino que escribió un libro acerca del saqueo que significó en América Latina el neoliberalismo, entonces bueno están todos invitados, dentro de 15 días vamos a empezar ya a abordar la problemática de América Latina que también es muy importante, no desligarnos, no verlo como algo ajeno, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, en Brasil. Bueno vamos a, los dejo con los compañeros de Sondermay, vamos a estar intercalando algunas rolitas, ellos nos van a, bueno también son un grupo que siempre nos ha sido solidarios y pues ya nos conocemos también de algún rato para acá en otras cuestiones aparte de las culturales, políticas, vamos a, les pido un aplauso para los compañeros de Sondermay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 mexicano ha aprendido también a despreciar en la vida y en el trayecto al cruzar, jugarse la vida y llegar a la frontera. Son pues, está claro, que hay un desprecio del poder por la vida, por los más sencillos, por los humildes, por los que a diario con la esperanza de la mano, con el corazón, con la sonrisa de su hijo, salen de su comunidad violenta para creer que en el camino pueden encontrar y construir la esperanza y regresar con un sueño de mejores condiciones para su familia, las condiciones que les niegan los gobiernos, esos mismos gobiernos corruptos de todo el continente americano que nos gobiernan cotidianamente. 60% por ejemplo de la economía de El Salvador se sostiene por remesas, así de sencillo, es decir, el gobierno de El Salvador, el país de El Salvador no subsiste por sí mismo ya, 60% tiene que depender del dinero que mandan los trabajadores, por ejemplo, pero también pasa con Nicaragua y pasa con Honduras y pasa con nosotros finalmente porque es uno de los tres entradas más importantes, de las dos más principales en entrada de dinero al país, por encima del petróleo y por abajo del narco, es la única. Tengo un puedo porque quiero y un tiempo al que penetro. Tengo un puedo porque quiero y un hambre que me mueve. Tengo un sueño en mi futuro, ¿crees que vas a detenerme? Tengo otro en quien mirarme y palabras que me dicen una llama que me nombra, tengo un sueño en quien soñarme. Tengo un sueño en quien soñarme. Tengo un sueño en mi vida, el piso en medio de un río, que mejor te olvides, que ya no ves nada, que no tengas vida, y que ya no pienses, que tampoco sientas que no pasas hombre. Tengo la mirada atenta para dignidad la vida Tengo dignidad y sueño, tengo un canto que camina Tengo un hijo que me espera y palabras que recuerdo La tierra que guió mis pasos y alimenta mi palabra Construyamos los caminos, no esperemos más el tiempo Mira, sueña y organiza, alimenta la esperanza Que te identifiques, que no traes permiso En medio de un río, que mejor te olvides Que ya no ves nada, que no tengas vida Y que ya no pienses, que tampoco sientas Que no pasas hombre Que te identifiques, que no traes permiso En medio de un río, que mejor te olvides Que ya no ves nada, que no tengas vida Y que ya no pienses, que tampoco sientas Que no pasas hombre Tengo un puedo porque quiero Y un tiempo al que penetro Tengo el mundo que construyo Y universo En mis manos Ahora regresamos Gracias, gracias Bueno, vamos a alternar como decimos aquí en lo que vamos esperando todavía más compañeros Que el día de hoy se están tardando un poquito más Pero bueno, vamos a tocar unas dos rolitas Y dos rolitas aquí con los compañeros Y con el compañero Pedro Palma Nuestro compañero Samuel Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que sí Sí, necesito bolsas Sí, no, de este Sí Sí, yo creo que necesito ¿Cabare y chiquen? Sí, gracias Sí, yo creo que sí Bueno Bueno No, de este lado A ver si bajamos esto Bajamos Sí ¿Qué rola? Ahorita va la violencia Ah, pues ahorita ni lo necesito Entonces ¿Dónde va? No, de este lado Bueno Bueno, vamos a interpretar una canción popular mexicana Que se llama La Lloroncita Quizás la han escuchado La hizo muy conocida el maestro Oscar Chávez Que también todavía anda por ahí Después de una larguísima carrera Bueno, vamos a tocar Esta todavía no la hemos compuesto nada de letra Que es la intención Vamos a seguramente hacerle por ahí Algunas modificaciones a la letra Para hacer una No una parodia en sí Sino para hablar un poco del país ¿No? Que a veces este tipo de zones Nos llevan a pensar No solamente en la alegría ¿No? También tiene mucho de las letras De cierto dolor ¿No? Cierto dolor que ahí está En el pueblo Que utilizamos a veces esa figura ¿No? De la Llorona La Lloroncita Para también referirnos a ciertos sentimientos Que nos embargan a veces O por periodos ya en este país Pues ya casi casi prolongados ¿No? Entonces bueno Ahí siempre es contradictorio Como que andamos de fiesta Andamos festejando Pero también andamos recordando Cosas no muy No muy alegres ¿No? Que pasan a diario En este país Entonces bueno Vamos a interpretar esto Que es La Lloroncita Tres, cuatro Ayer me brille peinando Llorona debajo de un tamarindo Ayer me brille peinando Llorona debajo de un tamarindo Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Y los cinco los perdemos Llorona cuando nos enamoramos Y los cinco los perdemos Llorona cuando nos enamoramos Llorona cuando nos enamoramos Yo tenía mi barca de oro Para irme a la Habana Yo tenía mi barca de oro Para irme a la Habana Y por seguirme tus pasos Tesoro perdí mi barca de oro Y por seguirme tus pasos Tesoro perdí mi barca de oro haber tarifaban Ay, 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 ay Llorona Lloroncita cielo lindo Ay, 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 Llorona Lloroncita cielo lindo Ayer te vi yo pegando Llorona debajo del tamarindo Ayer te vi yo pegando Llorona debajo del tamarindo Bueno, vamos a interpretar otra melodía que se llama, que es su composición de aquí el maestro Pedro Palma, que se llama Mirando al Sur, entonces nos habla de precisamente ciertos valores que tenemos que recordar siempre en contraparte a los valores del individualismo, incluso en contraparte, se oye así muy inocente decir individualismo, pero si lo traducimos en prácticas políticas, pues son prácticas políticas de la derecha en todos los países muy violentas, y aquí o de indiferencia ante hechos verdaderamente graves. Mirando al Sur, Bueno, 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 sí una disculpa por los tiempos y la cuestión técnica, pero ahora sí nos quedamos haciendo de todo, grabando, viendo los cables, cantando, anunciando las cosas, entonces andamos un poquito sin dos de nuestros elementos que fueron por nuestros compañeros del buzón ciudadano de México, entonces bueno, por eso nos ven que nos andamos haciendo bolas aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. para finalizar nuestra parte cultural van a pasar otra vez los compañeros a los compañeros de son de maíz que ya ya hasta se había este dormido nuestro compañero mar pero allá viene para en lo que nos acomodamos también empezamos a armar la dinámica de la plática de hoy que en realidad hoy lo vamos a hacer con una especie le podemos le pudimos haber llamado diálogo entre buzoneros o diálogos en confianza o diálogos o diálogos o diálogos o diálogos o diálogos en confianza o algo así porque en realidad pues es eso no es una conferencia propiamente sino más bien es ahora sí una conferencia necesaria de lo que quizás ellos no han dicho no porque han invitado a medio mundo pero no se han invitado a sí mismos ahí en la postal para platicarnos un montón de aspectos que son muy interesantes de cómo está este proyecto que en realidad sí es una referencia no incluso hay muchos en otros en otras partes del país en otras partes del país en otras partes del mundo a ver nuestra ingeniera de sonido por favor que se haga cargo ah ya apágale a tu guitarra y ya para que pasale ya apágale a lo que no se use bueno perdón es que les digo que hoy nos hicimos más bolas que de costumbre por el movimiento pero bueno este entonces les comentaba que va a ser precisamente de cómo eh nos van a platicar y vamos a platicar e incluso de los mismos compañeros que como ahorita ustedes nos están acompañando pues que cuáles son las inquietudes no va a haber algunos puntos sobre los cuales vamos a platicar sobre los orígenes sobre el funcionamiento que tienen los los círculos y sobre diversos problemas o aspectos que son problemáticos en realidad no este la relación por ejemplo con los partidos en este caso la relación directa con morena cuál es la cuál es la especificidad de los de los círculos de reflexión y este y cuál es su incluso su proyección hacia el futuro no cuáles son sus objetivos porque podemos decir siempre que es la formación pero esta formación como se va traduciendo no en la gente de la gente que milita en la gente que que participa de algún modo como nos va cambiando nos decía el fisgona en alguna ocasión que estos círculos de reflexión nos ayudan hasta nos van a ayudar para todo no para realmente hasta para tomar el camión decía y este y en verdad es así no en cualquier aspecto de tu vida concreta pues ahí estás aplicando parte de la información y del análisis bueno llamo a mis compañeros de son de maíz que ya también Horacio andaba por allá lejos pero bueno si nos traigan otra rolita ya para pasar a al a la parte este un poco más formal no que en realidad pues nunca nos ha gustado esta división tan estricta de lo cultural con lo político o con lo académico porque todo está imbricado bueno los dejo con los compañeros de son de maíz un fuerte aplauso para ellos por favor nuevamente gracias por la invitación celebramos un año en el que nos hemos ido encontrando y es importante en donde los puentes para construir los acuerdos son más difíciles y ponemos solemos poner el acento en las diferencias y menos en aquello que nos confluye entonces hacer política otro modo de hacer política es también poner en primera plana en primer lugar a esos encuentros esas coincidencias y esa construcción vivimos en un país pues que es muy fácil es muy bueno para la crítica pero muy difícil para la construcción y tenemos que aprender a hacer la política de abajo la política de la palabra de la solidaridad de recuperar los valores de la otredad como dicen los posmodernos la otredad esa que está en las calles esa que está en las plazas esa que está en los derrumbes esa que está en el trabajo pero que ha sido tomada ha sido colonizada en su mente por la idea del poderoso no hay mejor esclavo que el que besa la cadena decía el buen aristóteles así más o menos funciona cuando vemos a un compa que piensa que es un orgullo tener al hombre uno de los hombres más ricos del país uno sabe que ahí nos están ganando la batalla moral que cuando nuestro hijo crece y quiere parecerse más al señor del capital hemos perdido la batalla la primera batalla está en casa y tenemos que darla con los compas en las plazas en nuestros hogares señalando y poniendo el dedo en aquello en aquello en donde nos están robando la esperanza la esperanza se construye con la rebeldía con la palabra y con la organización en las plazas y en donde sea nosotros decimos que hay que discutir al país hasta en la pinche cola de las tortillas no hay cuando llegamos a formarnos hay que discutir ahí y hay que discutir en todos lados gracias por la invitación y bueno vamos a presentar otra canción más que es parte de nuestro trabajo y que está dedicada a los compas de Ayotzinapa en la noche funeral los jóvenes estudiantes tomaron sus manos y abrazaron sus sueños un solo pensamiento fluyó en lo más profundo de su corazón justicia para nosotros les amamos no nos olviden 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 Hombres, mujeres y niños hoy que matan estudiantes Hombres, mujeres y niños en desprecio del poder Abre fosa en los caballos Hoy los padres se organizan por su desaparecimiento Vamos en tanto nuestro cantar por nuestros muertos se organizan Vamos cantando nuestro sembrar no hay un sinada organización ¡Rebeldía! Grita la mariposa al romper el capullo de la prisión ¡Rebeldía! Grita el grano en el surto al practicar la tierra Para recibir los primeros rayos del sol ¡Rebeldía! Grita los pueblos cuando se ponen de pie Para aplastar a los tiranos y explotadores ¡Rebeldía! Grita los pueblos La luna histórica dice que fueron incinerados La verdad histórica dice que fueron incinerados El grupo despierto mostró que ese cuento fue inventado El gobierno organizó en el pueblo en el barco ¡3 mil no hay un síndrome en el barco un tra张lico! Se trata, compas, de organizar la vida en un caíz de tanta fuerza. El interrumpe físico de los éxitos, el bien es el interrumpe rural de una clase política corrupta, asesina, caidora, que cotidianamente siembra cosas en caminos. Más de 700 cosas se volaron en el país, de incidio, muerte, migración, un país con salvo potencia del mundo. ¿Cómo es posible que la verdad viva en la pobreza y solamente el 1%, 122 mil familias tengan el 46% de nuestra riqueza nacional? Pasa, porque hay que organizar, pues estamos en el momento de construir la patria, construirla desde el mundo, construirla desde los cimientos. Que sea por nosotros, que sea por la madre naturaleza, que sea por nuestros muertos, que sea por nuestros desaparecidos, que sea por los que vienen atrás. El crimen se queda impune, carpezo del gobierno, el crimen se queda impune, carpezo del gobierno. El crimen se queda impune, carpezo del gobierno, el crimen se queda impune, carpezo del gobierno. Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Con más favor les digo Organicen la revuelta Un país no aguanta más La política que apresta Vamos a hablar Vamos a cantar Todos nuestros muertos A organizar Vamos a cantar Todos nuestros sembrar Y ahí en China va A organizar Porque vivos se los llevaron Vivos los queremos Porque vivos se los llevaron Vivos los queremos Pues muchísimas gracias A los compañeros Este de Son de Maíz Ellos tienen mucho Bueno de las pláticas Que hemos tenido Desde hace años Con Horacio Siempre ha sido su idea ¿No? De tomar las calles Y de algún modo Ver ya la cuestión Del arte Y la participación Vinculado Tomar las calles Tomar las calles Y hacerlas explotar Pero no incendiariamente Sino bueno En otros lugares A lo mejor lo pueden hacer Incendiariamente Y también tendrán Sus razones En otros lugares Del país Por lo pronto A nosotros Pues nos hemos visto En esta dinámica En estas formas De lucha pacíficas Que dentro de los pacíficos Pueda ser todavía Mucho Y tenemos que hacerlo Antes de que nuestro país Se convierta En una dictadura Todavía peor Que es posible ¿No? ¿Quién decía En el Chile Por ejemplo Del 72 Que podían decantar En una dictadura Tan terrible ¿No? No lo creían Porque decían Que el ejército No era institucional Y no era capaz Y la burguesía No era capaz De hacer De llegar a este Y llegó Y aquí en México Cuando decimos Que los gobernantes No son capaces De hacer algo Hacen Todavía cosas peores ¿No? Y tomando El sistema No nada más Como los gobernantes ¿No? Sino con todas Sus relaciones Con los criminales De cuello blanco Y de cuello negro Y de todos los tipos De colores de cuello Pero realmente Es toda la imbricación Del sistema El crimen organizado La clase La llamada clase política Y otra clase Que nadie la toca Pues que es la burguesía Ahí sin nadie Todos están despotricando Contra los Los políticos Y contra Los diputados Y los senadores Pero a los empresarios Siguen siendo respetables ¿No? Respetabilísimos Aunque ellos sean Realmente Los que necesitan Que haya Ese proceso De corrupción En el país En el país